¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean que estemos en un nuevo video de un nuevo capítulo de Doki Doki Exit Music Redux. Vamos a seguir con la serie. Vamos a acarrear la partida. Por mucho que esto duela, haré lo que pueda para ayudar. Gracias. ¿Cómo vas a llegar a tu casa? A casa de tu tía. Yo no lo sé todavía. Esperaba que pudieras ayudar. Bueno, cualquier tipo de transporte que se me ocurra está bastante descartado. Incluso con todo mi dinero y el de que hubi juntos un tren no sería suficiente. Y además, nunca me permitieron tener un pasaporte, por lo que volar no es una opción. ¿Un autobús? Son como la opción de presupuesto, ¿verdad? Solo lo menciono porque recuerdo que hace un par de años mamá y yo fuimos de vacaciones. Tomamos el autobús. Sí, incluso más lejos que tú. Tuvimos que cambiar de autobús como tres veces y eso nos llevó casi un día entero. Pero llegamos de allí. Y creo que era barato. No sé, ojalá pudiera recorrer. Puedo preguntarle a mi madre si quieres. Mierda, no lo sé. No quiero que alguien más se meta en esto. Ya he compartido demasiado y Dios sabe lo que Sayori debe estar pensando ahora mismo. Lo que piensa de mí. Pero me he quedado sin opciones. De acuerdo, pregúntale a ella. Porque si eso funciona, Dios realmente podría tener una oportunidad. Le preguntaré cuando no me griten para volver a casa. Mejor preguntarle cuando esté de buen humor. Gracias. Esto significa el mundo para mí. Nats, no te preocupes por eso. Solo mantente en contacto conmigo, ¿ok? ¿Qué le digo a Yuri? O a Mónica. Ya que ellas no... ¿Sabes? No lo sé. Inventa leal. Nos interrumpe el zumbido de un teléfono. Instintivamente voy a por el de Kyuubi, pero Sayori saca el suyo del bolsillo. Hablando del diablo. Sí, justo a tiempo. Lo juro. Cinco minutos tarde y consigo esto. Tengo que ir a casa. Seguimos en mensajes. Tengo que ir con la cabeza. Es el teléfono de Kyuubi. Él lo verá. Solo espera hasta mañana, ¿de acuerdo? Ven a mi casa tempeano. Estaré despierta y levantada para mi paseo. Y lo que es más importante. Kyuubi no estará. Pensaremos en algo por la mañana. Y con suerte por la tarde estarás en camino. Bien. ¿Qué haces de nuevo? Sayori se mira a los pies sacudiendo ligeramente la cabeza. Me siento horrible por hacer esto. Le mentí a él y a todos sobre mis pensamientos antes. Tuve que aprender a hablar honestamente sobre cómo me sentía. Y estaba funcionando. Y ahora estoy mintiendo de nuevo. Sayori suspira fuertemente antes de envolverme en otro beso. Yo solo espero que esto valga la pena. Yo lo vale. Eso espero. Ella se retira poniendo sus manos en mis hombros. Escucha. Estarás bien. Y Kyuubi estará salvo. Las cosas cambiarán. Y no para mejor. Pero estaremos bien. Podemos hacerlo. Sí. Me suelta y mira a la puerta. Mira. Realmente me tengo que ir. Por favor. Cuida de Kyuubi esta noche. Me ocuparé de él cuando te haya sido. Y déjale una nota o algo. Una nota. La idea de poner el bolígrafo sobre... El bolígrafo sobre el papel me da vértigo, pero... Se lo debo a él. Lo apreciaría más viniendo de ti. Lo haré. Gracias, Sayori. Digo a Sayori hasta la sala de estar. Mientras se presura a abrir la puerta y sale de la casa. Cerrándote a ella, vuelvo a uno de los asientos frente al sofá y me siento. Busco el ponteo remoto y busco algo para distearme. El televisor suena con fuerza y Kyuubi empieza a moverse. Hmm. Hola. Hey. ¿Qué hora es? Cerca de... Miro el menú de inicio del televisor. Las 4 y media. Bien. Siento haber dormido tanto tiempo. Lo necesitabas. ¿Qué estás viendo? No sé. Realmente. Solo navego por los canales. ¿Cómo te sientes? Se levanta haciendo espacio para mí en el sofá. Me pongo a su lado. Hmm. Todavía estoy un poco cansado. ¿Quieres un café? Oh, eh, claro. ¿También quieres uno? No. Me quedo con el chocolate caliente. Sí, eso está bien. No sé cuánto nos queda, pero ve por él. Me dirijo a la cocina. Y auto sin esfuerzo una bolsita de chocolate caliente en la taza limpia más cercana. Y dosifico con cuidado la cantidad justa de café en taza de Quby. Bueno. Mi taza rosa. La tetera hierve a fuego lento durante un minuto, antes de rellenar las tazas con agua hirviendo. Al abrir la nevera me doy cuenta de la ligereza del cartón de leche. Lo hago sonar, y efectivamente, está casi vacía. Lo último es para Quby. Llevo los dos al salón. Primero le doy su café antes de poner mi chocolate caliente en la mesa. ¿Qué me perdí? Merda. Me planteo ni siquiera molestarme con los deberes, teniendo en cuenta que miré en los próximos días. Pero no solo se lo mencioné antes. Le debo al menos un intento. No mucho. Seguire vino y dejó alguno de nuestros deberes para nosotros. Bien. ¿Qué tenemos? Tengo que ponerme al día en historia y los dos tenemos la misma hoja de matemáticas. Ah. Me parece muy contento. ¿Gostando a qué son las matemáticas? Bueno. Cerro de animarlo. Al menos estamos un poco preparados para las matemáticas, ¿no? ¿Cómo que sí? Aún así, es solo que... Ah. Ya era bastante difícil cuando solo eran números. Oye, no puedo prometer ser de mucha ayuda con... Pero, ¿necesitas una mano con el tema de la historia? Está... ¿Solo buscas una razón para evitar las matemáticas? No. Bueno, sí. Atrapado. Pero en realidad voy a intentar... Intentar esquivarlo, más bien. Y resistiré el impulso de hacerte ampa. Ok, eso es un avión. Mejor que no hacer literalmente nada. O ambos sentados en silencio. Sí. Entonces, ¿qué tienes de historia? Me busco entre las notas de la mesita y finalmente localizo mis hojas. Parece que es el primer gran capítulo de evaluación. La velocidad del progreso en la revolución industrial. Imito un botejo estirando los brazos por encima de la cabeza. Oye, vamos. Es mucho más interesante que las matemáticas. Eso no es poner el listón muy alto. Es probablemente más interesante que la mitad de las cosas que aprendemos en la escuela. Y punto. ¿En serio? Claro. Es decir, todo lo que tenemos hoy en día es en gran parte gracias a los inventos e ideas que vinieron de esa época. De repente, ver cómo se seca la pintura parece atractivo. Los coches, la televisión, los teléfonos. Incluso algunos... Zetas estas se les dirán. Vamos, ahora. Ya me estoy dormindo. Oh, muy graciosa. Cielo, suenas igual que mi profesor de historia. Ese tipo hace que me ponga a dormir. Al menos a mí me entusiasma un poco más. Lo juro, la mayoría de nuestros profesores parecen estar en piloto automático la mitad del tiempo. Tienen que hablar de la misma mierda a un montón de niños desinteresados durante años. Por supuesto que se desconectarían. Es decir, les pagan por hacerlo y ni siquiera eso es suficiente para al menos fingir que les importa. ¿De dónde viene eso? De todos modos, la evaluación. Lo siento. Es lo de siempre. Refurgitar algunos datos, memorizar años concretos para el examen del final de capítulo y parece que tengo que escribir una pequeña redacción. ¿Tienes un título para ello? Sí, claro. Aquí. ¿Dónde podemos ver todavía hoy los impactos de la revolución industrial? Oye, parece que tu pequeña conferencia será útil para esto. ¿Hay mucho que hacer? Me aburriré como una cavea todo el tiempo, pero creo que podré soportarlo. Muy bien, entonces empezaremos por el principio. Ay, Dios. Es como el día de la historia. Ya está hecho. Pensé que nunca terminaría. Yubi, claramente, también harto, se levanta y extiende las manos hacia el techo. Bueno, esa no fue tan mala, ¿verdad? Habla por ti mismo. Tuve que hacer el techo abajo y escuchar tu palabrería. Parece que tú también necesitas descanso. Probablemente me vendría bien uno, pero... Pero ya casi hemos terminado. Comparado con el ensayo, esta hoja de techo abajo de matemática no es nada. Yubi se desploma en el sofá y se deja caer sobre la mesa de café. Vamos, ¿cinco minutos? Ah, de acuerdo. Cinco minutos. De la nada, él me da un abrazo. Se lo devuelvo, aliviada de tener un breve atisbo de su calidez. Pero no podemos perder el tiempo con estas cosas. Tú no puedes perder el tiempo con estas cosas. Quiero decir, te vemos toda la noche y es solo la hoja de matemáticas ahora. Ni siquiera se acerca. Las hojas de historia y de matemáticas fueron todo lo que Sayori pudo recoger para nosotros. Demonios. Aparentemente fue un verdadero dolor para ella conseguir lo que podía. Ella no conoce muy bien tu horario. Y yo solo le había mencionado lo de tu historia. Así que le di mi horario antes. Ella debería ser capaz de conseguir todo entonces. Pero tendrás que darle tuyo en algún momento. Oh, puedo enviarle un mensaje de texto ahora mismo. Pero Dios realmente se desvive por nosotros. Sí. Es muy amable de su parte. Y hablamos. Aquí va. Siento ponerme un poco seria, pero... Está realmente preocupada por ti. Y después lo que me contó el lunes y lo que pasó esta mañana... Yo también. No soy yo quien debería preocuparte, Natsuki. Lo estoy haciendo. Bastante bien. Diablos, estoy más preocupado por ti y por ella. No creo ni por un segundo que estés bastante bien. Es un poco gracioso, ¿no? Es como un triángulo de preocupaciones. No estoy segura de si lo llamaría gracioso. Bueno, ya sabes lo que quiero llegar. Es extraño. Sí, es extraño. Pero escucha, hemos hablado de ello. Y ambos hemos hablado con señores sobre ello. Creo que los tres tenemos que tener una gran charla. Sí. No tengo tiempo. Llamemos a la mañana. Ni mañana. Ni nunca. Suena bien. Ahora. ¿Matemáticas? Aj, ¿en serio? Y con eso puedo dejar tranquilamente de fingir. Bueno. No es que no podamos volver a ello un poco más tarde, supongo. Gracias. Eres persistente, ¿lo sabías? Bueno, me ama de todos modos, ¿no? Tratando de igualar su descaro, me acerco y le doy un beso en la vejilla. Vuelve más tarde y puede que diga que sí. Dios, gracias. Y nada más, busco el control remoto de la televisión, lo enciendo y empiezo a buscar. Aterrizo en un reality show inmobiliario demasiado conocido. Es una mierda suficiente. Si podía tener algo de tiempo a solas para llamar a Sayori, lo siento, Kyuubi. Pero, ¿tal vez no necesito salir esta noche? Siento el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Si me voy, probablemente no vuelva a ver a Kyuubi. Me odiaría por mentirle y por ponerlo en la mira de mi padre. Pero si me quedo solo un día más, tendré más tiempo para planificar y preparar. Para estar más preparada. Y poder pasar otro día con él. Por toda la mierda que le he dado. Lo amo hasta la muerte. Dios. Decidida. Lo rodeo con mi beso y trato de relajarme. Nos sentamos juntos viendo la serie, felices de estar el uno con el otro. Una parte de mí desea que nos quedemos así para siempre. Recuesto mi cabeza en su hombro y cierro los ojos. Jueves. 5 de octubre de 2017. Pum, me quedé dormido, ¿no? ¿Qué? Oh, Dios. ¡Mierda! ¿Qué estoy haciendo aquí? A través del repiqueteo de la lluvia consigo distinguir el canto de los pájaros. Rápidamente miro por la ventana. Qué raro porque está lluviendo. Es raro que los pájaros canten en la lluvia. Rápidamente miro por la ventana para ver que todavía está casi todo oscuro afuera. Bien, significa que todavía está en plano para mí en la mañana. Pero tengo que irme antes de que salga el sol. Primero necesito tener un plan sólido. No, no tengo tiempo. Solo espero que Sayori esté levantada. Lentamente me retiro del brazo de Cubby y llego a las escaleras. Entiendo a escondidas en mi habitación, llevo mi maleta al centro de la misma y empiezo a lamentar mi estúpida lección. ¿En qué mierda estaba pensando? Ponerlo en peligro. Otra vez. No puedo evitarlo, ¿verdad? Una prenda te azotea, se vierte en el maltín. Se está haciendo madía, ¿no? Camisa rara, falda rosa, pantalones cortos. Incluso mi uniforme escolar. No es que vaya a necesitarlo de donde voy. Pero no puedo dejar ningún rastro de evidencia aquí. Camisa de gato, guantes, bufanda. Bufanda. Dios, ¿por qué tuviste que hacer esto tan difícil, Cubby? No puedo simplemente... No. Se me acelera el corazón. Tengo que hacerlo. Por su seguridad. Llevo un par de minutos empacar, pero... Eso es todo. Lista para ir. Puedo ver el sol saliendo entre las nubes. Necesito apreciarme. Ahora, salir de casa. Ficar mi mierda de aquí sin despertarlo. Ver a Sayori y planificar. Tomar el primer autobús que pueda para salir de la ciudad. Entonces estaré por mi cuenta. Todo suena tan simple en mi cabeza. Y sin embargo, me pongo la chaqueta y reviso los bolsillos. Siento el ligero cogido de los billetes que me quedan. Sayori dijo que un autobús era la opción más económica. Cuento rápidamente el dinero. Espero que esto sea suficiente. No es que pueda devolvérsela pronto si al final me quedo corta. Me pongo los zapatos, salgo de la habitación y trato de llevar mi maleta a las escaleras tan silenciosamente como puedo. Espera. ¿No puedo irme sin decir nada? Merece algún tipo de explicación. Sayori dijo que debería escribir una nota. Malita sea. Abriendo delicadamente la puerta de su habitación. Me apresuró a acercarme a su escritorio. Papel. Polígrafo. Polígrafo. Describir. Lo siento por huir. Me carcome. Papá tenga tu dirección. Tan malita mente tonta. Realmente te amo. Pero no puedo quedarme aquí. Eso. Eso debería bastar. Pongo el bolígrafo en su sitio. Pasando la maleta me escabullo la escalera hacia abajo. Dejando la nota sobre la mesa del café. Hago una mueca de arrepentimiento. Lo siento, Kyrie. Vuelvo a subir y entro a la habitación. Comprobando dos veces para asegurarme de que lo tengo todo, me considero preparada. Piso suavemente teniendo mucho cuidado de bajar la maleta. Paso, paso. Un paso. Dos pasos. ¡Mierda! ¿Qué mierda fue eso? ¿Está mirado? Sí, está mirado. Ok. Dos cositas. Uno. Yo normalmente me trato de fijar. No para spoilearme. Obviamente porque no miro. Sino para saber cuánto dura. Cuánto puede durar el video. ¿Por qué? Porque, por ejemplo. Si dura una hora cinco minutos. Dos significa que si yo hago dos videos de treinta minutos aproximadamente, me quedará un video de cinco minutos para el siguiente capítulo y no da. En este caso, fueron dos capítulos esta historia paralela. Uno de treinta, calculo, treinta y pico. Y uno de dieciséis, diecisiete. Así que, y el video que yo había visto duraba como una hora y cuatro minutos aproximadamente. Así que duró más de lo que pensaba. Bueno, menos de lo que pensaba. Así que a lo mejor me lo terminó mucho más corto, mucho más rápido. Y segundo, vamos a ver la historia éxtea. Una paralela en limbo. Esta debe ser Mónica. Porque era Shuri, Sayori, Natsuki y Mónica. Y estas son dos historias éxtea que está en la parte de la policía. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan el video así que hacemos más. No se olviden darle click en la campanita si notifica cada vez que subo un video. Si no les llegas a notificar, subo video todos los días a las 9 pm hora argentina. Y hago directos todos los días a las 7 pm hora argentina en Twitch. En la esquina superior derecha del video, acá, está la tarjeta con el capítulo anterior y capítulo siguiente. De Doki Doki Exit Music Redux. Abajo en la descripción está la lista de reproducción con todos los capítulos de esta serie. Tengo código de creador en Epic y en Fortnite y en Rocket League. Y en cualquier juego que se pueda usar el código de creador en Epic de Epic. Tengo un código de creador que es MartinQui, todos juntos y con mayúsculas. Si no saben cómo se escribe, abajo en la descripción no se aparecerá. Si compren algo, sea un juego o un accesorio o algo en algún juego que se puede usar el código de creador. Por favor, mandame a fotocartura, tanto el código de creador como el de lo que compreaste para poner al final del video. Y agradecerte como hemos hecho anteriormente. También hay dos formas más de apoyar al canal. Una es el miembro del canal. Al lado del botón suscribirse, tal botón unirse con todos los niveles y todos sus beneficios. Y la otra es con el botón gracias. Es un comentario con donación. Y el botón tiene forma de corazón. Vos me mandas uno y yo le daré me gusta. Le daré corazón. Lo responderé. Lo fijaré en los comentarios. Lo pondré en el siguiente capítulo de esta serie. Y le dejo el mod en la descripción. El mod traducido al español en la descripción. Que está en la página de Doki Doki Spanish Club. O sea, aquí en el canal. Así que nada, gente. Un saludo. Los quiero un montón. Un pude y en seis. Bye. Chao. Chau. 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 Chau.